Oye, a ver, cuéntanos tu chiste. ¿Qué le dijo un dios a otro dios? ¿Qué le dijo? A Dios. Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chiste bien chido, ¿ah? Ok, ya, échatelo. ¿Qué le dice una tabla a otra tabla? ¿Qué? Tabla a tu mamá. ¡Bravo! Muy buen chiste, raza. Aquí está el premio, razona. Sus 50 pesos, eso. ¿Quieres ganarte un premio? Sí. Ok, lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste. Había un chiste tan malo que le pegaba a los chiquitos. Aquí le hacemos entrega de su premio, raza. ¿Te vas a ganar un premio? ¿Te vas a ganar dinero? ¿Biyuyuyo? Si cuentas un chiste bien chido, ¿ah? Échale. ¿Qué le dijo un poste a otro poste cuando vieron venir un perro? ¿Qué le dijo? Aguas, ahí viene el karateka. ¡Bravo! ¡Buenísimo, raza! Aquí le hacemos entrega de su premio, racita. Te la volaste. Cuéntanos tu chiste, Valeria. ¿Qué le dijo una taza a otra taza? No sé, ¿qué le dijo? ¿Qué estás haciendo? Muy bueno, muy bueno. A ver, le hacemos entrega de su premio, amigones. ¿Qué vas a hacer con tu premio? El premio de la nieve. ¿Qué onda, campeón? ¿Cómo te llamas? Santiago. A ver, cuéntanos tu chiste que te sabes. ¿Cómo en la puerta salió volando y por qué no la recogieron? ¿Por qué? Porque salió volando y no la pudieron recoger. ¿Qué vas a hacer con tu premio? ¿Qué vas a hacer con tu premio? Eh, voy a comprar algo. Ah, bueno, salió. ¿Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chiste bien chido, va? ¿Qué le dijo una silla rica a una silla pobre? ¿Qué le dijo? Que silla pobre. Le hacemos la entrega de su premio, raza. ¡Bravo! ¿Te quieres ganar un premio? Sí. Ok, lo único que tienes que hacer es contarnos un chiste, va. ¿Sabías que me da miedo las matemáticas? ¿Por? ¡Ay, canijo! Este fue un chiste para intelectuales, raza. Aquí está. ¿Te vas a ganar un premio si cuentas un chiste bien chido, va? Ok, échatelo. ¿Qué le dice una plancha a otra plancha? ¿Qué le dice? Nada, porque las planchas no hablan. Eso sí no me lo enteraba, raza. ¿Qué está su premio? Ten, campeón. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Ahorrarlo. Échate tu chiste. ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Cómo? Abunda la queca. Aquí está tu premio. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Cuéntame. ¿Es tu premio? Te vas a...